Tranquila, todo bien, todo bien, tranquila, 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 todo bien, no, si para ver que está pasando, todo tranquila, sé que está temblando pero, está pasando leve. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Darles información, teléfonos de emergencia en la Ciudad de México, Estado del 56 58 11 11. Todavía sigue el movimiento, pero ya se está calmando. ¿Todo está? Todas las personas que salen a las calles desalojadas detrás de la zona de edificios, de hoteles y restaurantes de público, para niños al paseo de la reforma, ya todo el mundo en absoluta calma y tranquilidad. Hasta este momento, por lo que se han observado, no se han presentado casos de crisis nerviosa, etc. Lo que escucho es que dice la gente que se sintió mucho más, que se dio durante las vacaciones de Semana Santa, que fue mucho más fuerte. Dice en Tecpan, Guerrero. Y ahí tenemos un preliminar del sismológico nacional, es un sismo magnitud 6.7, localización a 23 kilómetros al oeste de Tecpan, en Guerrero. Bueno, y ahí tiene las latitudes, este es un preliminar 6.7, del sismo magnitud 6.7. No lo sentí, no lo sentí, no lo sentí, no lo sentí, está temblando, dije, y de repente vi que está humiendo. El Distrito Federal, aquí en la capital del país, ha iniciado ya el protocolo correspondiente a hechos de este tipo, que es la revisión de instalaciones estratégicas, como es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Metro también, y instalaciones petroleras, entre otras, en la Paula. Así es, como parte de este protocolo que ya decía el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que se estaba activando. Vamos con mi compañero Carlos Ibarra, el se encuentro en la delegación Benito Juárez. Carlos, adelante con tu reporte. He hablado de que se había ya desplegado una cantidad de potato de energía, ya no se esperaría un sismo de esta magnitud. Vamos contigo, adelante nuestro compañero Jorge Muñoz, desde la colonia Roma. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y el jefe delegacional, Jorge Romero, te comento que en cuanto inició el sismo, podemos ver cómo, efectivamente, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, tomó un celular en estos momentos, no ha dejado el teléfono, está recibiendo información por parte de sus allegados respecto a este sismo. Se espera que en unos momentos más, o por lo menos en los que estamos buscando los medios de comunicación, que vaya a dar un mensaje en unos momentos a los medios de comunicación aquí reunidos, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, para informar de esta situación, que preliminarmente, como hemos escuchado, lo que se ha informado es que se han activado ya los protocolos de emergencia. El jefe de gobierno en este momento está recibiendo reportes de las diferentes instancias que conforman precisamente el gobierno capitalino para conocer cuál es la situación en la Ciudad de México. Te comento a los padres que aquí en este punto donde nos encontramos exactamente, que es sobre la avenida Cuauhtémoc, que ha sido su esquina, con el jefe 7A Sur, en el jefe de municipio de Lugues, este sismo se sintió con una intensidad mediana, aunque por un momento se sintió un jalón muy fuerte que incluso provocó aquí en este lugar donde se estaba llevando a cabo un sexto protocolario, pues algunas exclamaciones, de un poco de exclamaciones de alerta por parte de los asistentes, aunque en todo momento las propias autoridades llamaron a conservar la calma, no hubo, afortunadamente, ya ninguna situación mayor de pánico, simplemente como este acto se está llevando a cabo en una superficie abierta, fue solamente la alerta por parte de las autoridades como de los asistentes. En este evento le esperamos a la Paula, en unos momentos más se espera que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Maceda, que se encuentra aquí en este punto, obreza un mensaje a los medios de comunicación para informar la situación que respectivamente también a él ha sido informada por las diferentes áreas del gobierno aquí en la Ciudad de México, a la Paula. Gracias.